Hermanos somos amigos tu y yo, sigan sonando campanas de amor, soy un charro también trovador, yo le canto a mi gente con cariño y pasión. Viva la fiesta, viva el amor, somos campanas puro corazón, hermanos somos amigos tu y yo, sigan sonando. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, campanas de amor, soy un charro, soy un charro, soy un charro, soy un charro. Center Mall, how about a big round of applause, un aplauso por ti, por all the merchants, todos los negociantes aquí. We've got the finest in dining and shopping, everything from the great restaurant eateries to all the shopping. Everything you're going to find here right now to add to all of this wonderfulness, this is the campanas de America, bells of America. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. So we hope that you'll be, later on, be able to come by and enjoy your favorite drinks and we're going to be here until, according to 5, until 4.45. So please call anyone that you want to, get them to come down here as quickly as possible. For now, we're going to continue with our show, campanas de America. We'll say hello to our friends that are also here visiting from out of town. Gracias, Ms. Priscilla, for bringing your students over. Thank you very much. Vamos, campanas! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! ¡Gracias! 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, yo no sé lo que me pasa cuando no me voy a mirar, el corazón se levanta y hace como tiquita, 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 tiquita. Perfection! ¡Gracias! VAMOS ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo ha matado y que me ha llegado de dicha de amor. Un hermoso cariño, un hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo que me contento y sin feliz. No vuelvo a gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado jamás para mí. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantaran mis canciones, pues yo canto las dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pleno ya ha pintado algunas cajas. Le dije a los únicos recuerdos, que no hable mi presencia de las damas. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. la muerte, que por ti la vida me van a quitar, piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr, mientras tu me hicieras estaré presente, cerca de tu casa para platicar, a mi no me asustan chicos de lengua larga, que solo presumen para más historia, yo soy de los hombres que no tengo ni nada, y aunque este peligro no me será ganar, y mi bebé no necesito ser al chalmerón, que solo presumen para más, yo soy de los hombres que no tengo ni nada, y aunque este peligro no será ganar, en este chalmerón.